Uno piensa y no cree lo que puede llegar a lograr con mucho esfuerzo y dedicación, digamos. El taekwondo me enseñó también muchas cosas, disciplina, integridad, cortesía, son espíritus indomables, una de las cortesías del taekwondo y bueno, a través de eso pude encontrar un buen camino y guiarme por el camino que corresponde, digamos, y alejarse de las malas juntas y de las malas cosas que hay en la calle ahora. El idioma, ¿cómo es ese? ¿Un país nuevo? Sí, el no poder convincarse con personas de otros países y decir, bueno, sé tan poco que como que te da ganas, cuando volví a ir allá me da ganas de hacer cursos de inglés para aprender inglés para el próximo mundial, para no estar tan comunicado con las personas porque uno ve muchas cosas, los de competido de muy buen nivel y querer comunicarme con ellos, preguntarle cómo hacen, cómo entrenan, porque ellos lo toman, digamos, de una forma más profesional. ¿Cuánto costó ese, en términos de dinero, el viaje costó, te costaba 4 mil dólares? Sí, hice rifa, hice una pequeña peña y aún así estaba lejos de completar el viaje, de completar el total del viaje. Y a base de eso, yo ya me estaba acordado de baja por el tema de que no terminaba de completarlo. Y me dice, mi profesor, no, no te bajé, me dice, seguí adelante, quisiera viajar. Y a última instancia se me dio porque conseguí alguien que me preste el dinero. Ya vos trabajás en un puesto, no es el puesto tuyo, ya. Claro, no, yo trabajo aquí. Soy changador, como tú puedes ver, que van y vienen los vehículos. ¿Y te queda mucho por pagar? Sí, debo una cantidad, una suma importante de dinero, 2.200 dólares más o menos aproximadamente. Y con la crisis del país y todo esto... Ha complicado. Sí, complica. Yo tengo la suerte de que mis compañeros, amigos que han ido de aquí, de la provincia, me han ayudado. Y me han comprado dos Vox, protectores, que yo no tenía, digamos, puchillero con, qué sé yo, 50 euros. Claro. Es decir, digamos, porque he llevado a esa mansión, ese cantidad de plata. Si tiene el peso, es que yo lo he cambiado a euros y no es nada. Claro. Pero bueno, sí lo vale, digamos, la satisfacción de estar allá y pelear con los mejores. Aparte de eso, me llamo de la selección argentina para el próximo mundial. Tengo un torneo internacional ahora en Chile. ¿Y el próximo mundial dónde es? En Beijing, China. Ah. China. ¿Dos años más son? Son dos años. Y bueno, ahora el objetivo mío es terminar de pagar este viaje y empezar a trabajar sobre el otro, sobre el que viene. Y para estar a ese nivel también se necesita de una ayuda económica importante. Porque, huevito, mi mamá, mi papá trabajan aquí. Y el que yo pueda competir a ese nivel y darse cuenta que no hay ayuda de nadie, como que es muy duro, digamos. Tu viejo es tímido, acaba de pasar. Sí, anda cargando justo allá. Sí. ¿Cómo se llama tu viejo? Víctor Manuel Suárez. ¿Y tu mamá? Mi mamá es Mirta Susana Rojas. Sí. Y bueno, ¿tienes siete hermanos más? Siete hermanos más. Todos felices con la medalla. Sí. ¿Quién tiene la medalla ahora? Yo. ¿Cómo se llama tu vieja? Vamos a hacer un cuadrito ahí, digamos. ¿Más líneas de la casa eso o no? Obvio. assegaducto. Que ella a체. Mirela.